Compañeros, les vamos a solicitar que pasen a ocupar sus lugares para poder dar inicio a la ceremonia, por favor. Gracias. 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 Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean todos muy bienvenidos a esta sesión del Consejo Académico. Todavía no voy a dar inicio a la sesión formalmente. Vamos, quisiera primeramente dar la bienvenida más cordial a los invitados especiales que nos acompañan para celebrar esta sesión solemne número 500 del Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa. Primeramente quiero dar la bienvenida al señor rector general, el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, que nos acompañará a lo largo de la sesión. Al físico Sergio Reyes Luján, primer secretario fundador de la unidad Iztapalapa y por lo tanto secretario del primer consejo académico de esta unidad, ex rector general. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a mis colegas rectores de unidad de la unidad Azcapotzalapa no he llegado Oscar de la de la unidad Lerma al doctor Gabriel Soto Cortés. Gracias, Gabriel, por estar acá. Y de la unidad Xochimilco, el doctor Francisco Javier Soria López. Gracias, Javier por estar acá. A las profesoras y profesores distinguidos y eméritos que nos acompañan, que están sentados por acá al ratito, voy a mencionar todos sus nombres. Y muy especialmente quiero agradecer la presencia de los exrectores de la unidad Iztapalapa y en su momento expresidentes, presidentes de este órgano colegiado. Quisiera mencionarlos porque es de verdad un honor tener a todas estas personas reunidas aquí. Voy a mencionarlos a todos, algunos están aquí presentes, otros quizá nos acompañen o nos estén siguiendo por la transmisión en YouTube y varios de ellos que ya desafortunadamente no pueden acompañarnos. Nos acompaña el doctor Jorge Martínez Contreras, quien fuera rector de la unidad Iztapalapa de 1984 a 1988. Muchísimas gracias. El doctor Gustavo Adolfo Chapela Castañares de 1988 a 1989. El doctor Luis Mieriterán Casanueva de 1994 a 2001. No vi si ya había llegado Oscar Monroy, no está verdad. El doctor Javier Velázquez Moctezuma de 2010 a 2014. Gracias Javier. Gracias. El doctor José Octavio Nateras Domínguez de 2014 a 2018. Y los doctores Julio Rubio Oca, José Luis Gásquez Mateos y Rodigo Díaz Cruz, que por diversas actividades no pueden acompañarnos. También les agradecemos en diferentes momentos haber sido presidentes de este órgano colegiado. Los doctores Alonso Fernández González, Fernando Salmerón Ruiz, Adolfo Rosado García y José L. Malabadí, desafortunadamente ya no nos acompañan y pues les rendimos homenaje en este momento. Voy a dar entonces a inicio formalmente a la sesión 500 del Consejo Académico, para lo cual le pediría al señor secretario que nos lea los informes previos, si es que los hay, y que pase la lista de asistencia, por favor, doctor Juan José Ambriz. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. No hay informes previos, así es que pasaré la lista. Doctora Verónica Medina Bañuelos. Presente. Doctor Román Linares Romero. Presente. Doctor José Luis Gómez Olivares. Maestro José Régulo Morales Calderón. Presente. Doctor Juan Morales Corona. Presente. Maestro Omar Lucio Cabrera Jiménez. Presente. Doctor Rodolfo Vázquez Rodríguez. Presente. Doctora Patricia Saavedra Barrera. Presente. Doctor Jorge Garza Holguín. Presente. Doctora Claudia Barbosa Martínez. Presente. Doctora Edith Arenas Ríos. Presente. Doctor Francisco Cruz Sosa. Presente. Doctor Fernando Rivera Cabrera. Presente. Maestro Sergio Álvarez Hernández. Presente. Doctora Rocío Gil Martínez Descobar. Presente. Doctora Rosalinda Ríaga Navarrete. Presente. Doctora Sonia Pérez Toledo. Presente. Doctora Adriana Hernández Cordero. Doctora Judí Cardoso Martínez. Presente. Doctor Enrique Barrera Calva. Presente. Doctor Manuel Aguilar Cornejo. Presente. Doctor Vladimir Chachuk. Presente. Doctora Margarita Viniegra Ramírez. Presente. Maestro Gilberto Hernández Cárdenas. Su suplente, doctora Paz Quintanar. Alejandra Quintanar, sí, presente. Perdón, Alejandra Quintanar. Doctora Leticia González Núñez. Presente. Doctora Lilia Prado Barragán. Presente. Doctor Iván Uriel Baena. Presente. Maestro Roberto Torres Orozco Bermeo. Presente. Doctor Federico Bécerer Alatorre. Presente. Maestro Gerardo Gutiérrez Jiménez. Presente. Licenciado Guillermo Zambrana Castañeda. Presente. Doctor Horacio McKinley Groham. Su suplente, maestro Manuel La Rosa Aro. Alumno Luis Fernando Rivera Padilla. Alumna Arely García García. Alumno Balán Rodríguez González. Alumna Leslie Vanessa Hernández Ayago. Su suplente, Ramón Jardón Ramírez. Alumna Magdalena Romero Ángeles. Presente. Alumna Fanny Anaíts Úñiga Ramírez. Su suplente, Angélica Guadalupe Leal Reyes. Alumna María Isabela Berber Aranda. Presente. Alumna Grecia García Elizalde. Presente. Alumno Jesús Peña Yáñez. Su suplente, Diego Ruiz Ruiz. Presente. Alumna Margarita Santa María. Presente. Alumna Camila Chávez Gaitán. Presente. Alumno Arón Álvarez Larrauri. Presente. Alumno Diego Gutiérrez Velázquez. Presente. Alumno Miguel Ramírez Nárez. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Señora Norangélica Quintín. Buenas tardes. Presente. Gracias. Ingeniero Eva Cecilia Román Rubio. Buenas tardes. Presente. Tenemos con 42 consejeros. Muchísimas gracias, señor secretario. Bien, como ustedes saben, esta sesión es una sesión especial. Es una sesión específica para conmemorar los 500 celebraciones del Consejo Académico, por lo que se propone en el orden del día que se le otorgue el carácter de sesión solemne del Consejo Académico. Como ustedes verán, el orden del día consta entonces de cinco puntos, que sería la aprobación de este carácter solemne de la sesión y algunos mensajes que estaremos dando con celebración de este evento. Para culminar con la develación de una placa conmemorativa y, por supuesto, el muro de nuestros profesores distinguidos, que como pueden ver, está recién redecorado. Así es de que vamos a hacer una redevelación de nuestros profesores distinguidos que aquí nos acompañan. Les pido entonces a los miembros del Consejo Académico y le pido al secretario que instrumente la votación para quien esté de acuerdo en aprobar el orden del día, pues que lo pueda manifestar. Sí, en este momento lanzamos la boleta para los que están en vía Zoom. Los que están aquí en la sala, les pediría alzar su mano, por favor. 21 en la sala y si quieren votar los que están vía Zoom, por favor. Sí, es un ánimo la aprobación del orden del día. Muchísimas gracias, colegas. Bien, entonces, una vez aprobado, pues comenzaremos. Antes de pasar al primer punto del orden del día, yo me permitiría solicitar también a los miembros del Consejo Académico el uso de la palabra para nuestros invitados especiales, el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general, y el físico Sergio Reyes Luján, secretario de Unidad Fundador de la Guamistapalapa. Quien esté de acuerdo en que los dos personas mencionadas tomen, hagan uso de la palabra, por favor, de una vez lo manifestamos en votación corta, si es posible, ¿no? Y alzando su mano en el Zoom, de manera económica, sí, mayoría. Perfecto. Muy bien. Déjenme entonces lanzarme un rollito, como diría el físico, vamos a hacer esto relajado. Lanzarme un rollito. Bueno, ya no voy a repetir los saludos, ya arrancamos con… ¿Perdón? Ah, bueno, en el punto uno, pues ya tenemos que aprobar el carácter solemne, ciertamente. Bueno, perdón. Perdón. Entonces, les pregunto a los miembros del Consejo Académico, quien esté de acuerdo en otorgar el carácter de solemne a la sesión 500 del Consejo Académico de la Unidad de Iztapalapa, por favor, sírvanse a manifestarlo en votación económica también. Ah, no, ya no. En el día sumamos la boleta. Sí, ya está. Pueden bajar su mano, voy a decir, 21 y también unánime en los que están remotamente, se aprueba. Ya estaba yo adelantando circunstancias que no eran. Muy bien, quisiera entonces comenzar recordando algunas cuestiones respecto de la creación de nuestra Unidad de Iztapalapa. Como todos ustedes saben, hace algunos meses, el 30 de septiembre, para ser precisos, la UAM Iztapalapa, la Unidad Iztapalapa de la UAM, abrió sus puertas a las actividades académicas. Y mencionar, recordar que la Universidad Autónoma Metropolitana nace en un momento coyuntural para México a inicios de los años 70. Como consecuencia de una crisis de legitimidad del régimen de gobierno, devinieron profundas convulsiones sociales que resultaron en la represión del movimiento estudiantil del 68 y del 71, así como en el descontento de diversos sectores de la sociedad. En ese contexto y frente al legítimo reclamo de ampliación de la cobertura educativa de la zona metropolitana de la Ciudad de México, nuestra universidad surge como una novedosa y moderna alternativa para atender la creciente demanda de amplios sectores de la sociedad para integrarse a la educación superior pública. El proyecto educativo de la UAM fue innovador no solo en su concepción académica y en su estructura organizacional caracterizada por un sistema departamental que vincula docencia e investigación en periodos trimestrales, sino también en su ordenamiento administrativos y en sus formas de gobierno para alentar procesos trascendentes para el desarrollo académico a través de sus órganos colegiados, integrados por representantes de todos los sectores universitarios y normados en el reglamento orgánico de la legislación universitaria. Estos rasgos distinguieron notablemente a la UAM frente a otras universidades del país. El carácter público y autónomo de nuestra casa de estudios va de la mano, reitero, con ese pilar constituido por la riqueza de su vida colegiada, que privilegia el análisis y discusión colectiva de los temas relevantes del quehacer universitario a través de un diálogo permanente que orienta la toma de decisiones en un marco democrático, horizontal, incluyente y abierto a la pluralidad de ideas y expresiones de una comunidad diversa y vigorosa como la nuestra. La unidad de Iztapalapa, como ya lo mencionaba yo, abrió sus puertas hace poco más de 48 años, el 30 de septiembre de 1974. Y unos cuantos meses después, el 9 de diciembre, para ser exactos, tuvo lugar la primera sesión de su consejo académico, conformado en ese momento por 36 miembros fundadores. Un total de 499 sesiones han transcurrido desde aquel día, es decir, más de 10 sesiones anuales se han celebrado en este recinto. En su discurso inaugural, el doctor Alonso Fernández, entonces rector de la unidad, ya vislumbraba la trascendencia de aquel acontecimiento. Cito y abro comillas. Esta es una fecha memorable por instalarse formalmente el consejo, aunque desde el nacimiento de nuestra institución hemos tomado las decisiones importantes en conjunto. En condiciones materiales muy difíciles, nació una sincera y profunda identificación que nos permitió laborar como equipo. Estamos armonizados para trabajar, tomando en cuenta las opiniones del personal que en diferentes épocas han formado parte de nuestra universidad, conjunto que ahora se enriquece con la presencia de jóvenes estudiantes, profesores y personal de apoyo. Cierro la cita. Hoy celebramos la sesión 500 de nuestro consejo académico. Es un momento propicio para conmemorar la historia de este espacio que ha sido escenario de valiosos encuentros y algunos desencuentros, por supuesto, propios de la condición humana misma, en el que colectivamente se han definido importantes políticas y acciones en aras de generar aportes para el bienestar de la comunidad y en pro del desarrollo académico de la institución en su conjunto. También es momento de reconocer a quienes han integrado este consejo a lo largo de casi medio siglo. 14 presidentes, varios de los cuales aquí se encuentran presentes, y 18 secretarios que lo han conducido. Invaluable ha sido la participación de todos los miembros, ya sea como órganos personales o bien como representantes propietarios elegidos por los sectores académico, estudiantil y de trabajadores administrativos. Decenas de colegas a quienes les expreso mi profundo agradecimiento por haber asumido el privilegio y la responsabilidad de servir a esta misión colectiva que en muchos aspectos ha dado rostro y sentido al avance de nuestra universidad. En cada etapa de la historia de este consejo, tanto en el pleno de las sesiones como en las comisiones, la agenda de trabajo colegiada ha abordado aspectos nodales para la unidad. Menciono algunos y además voy a mencionar de los más recientes, que son los que mejor conocemos ahorita en el contexto actual. Por ejemplo, las políticas operativas de docencia, aprobadas en 2003, cuya reflexión continua nos ha llevado a revisar planes y programas de estudio y recientemente a la creación del modelo académico de construcción colaborativa del aprendizaje, el MACA, del Aguamistapalapa. Este empeño también ha permitido la elaboración y seguimiento del protocolo para la prevención y atención a la violencia de género, así como las acciones y compromisos en materia de sustentabilidad, equidad e inclusión, entre varias otras. Los debates de ideas en torno a los relevos de los órganos personales han sido fundamentales y enriquecedores. Todos sabemos lo que puede ser este proceso rico en ideas y rico en discusiones. Además de que contribuyen al cumplimiento de lo establecido en el marco normativo. De igual relevancia han sido las discusiones sobre el presupuesto, el proyecto de reconstrucción de la unidad y el funcionamiento de la infraestructura universitaria, entre muchos otros temas que se han abordado en las diversas sesiones de este Consejo Académico. En la memoria de la reciente crisis sanitaria por la pandemia también quedará grabada la forma en la que enfrentamos la imposibilidad de reunirnos y encontrarnos como lo hacíamos habitualmente. Las sesiones mediadas por la tecnología permitieron que el trabajo del Consejo no se detuviera y que incluso se intensificara en la búsqueda de rutas y acuerdos para mantener la actividad académica. Mi reconocimiento para quienes en este contexto por demás críticos sostuvieron tan importante labor para nuestra unidad. Aprovecho este momento para reconocer y agradecer a cada una de las personas que han integrado la oficina técnica del Consejo Académico, cuya labor y acompañamiento han sido indispensables para la ejecución de los trabajos de este órgano colegiado. Tenemos aquí con nosotros a varias de las personas que han conducido la oficina técnica del Consejo Académico y por supuesto a todo el personal que ha acompañado estas labores de organización. Y por último quiero enfatizar mi deseo de que este siga siendo un espacio que privilegie el diálogo y el consenso, en el que las diferencias no sean motivo de retrocesos, sino la oportunidad de tender puentes de escucha y entendimiento, que siga siendo una suma de esfuerzos, ideas y voluntades en beneficio de nuestra comunidad para fortalecer a la unidad Iztapalapa de la Casa Abierta al Tiempo en su más alta misión de ofrecer educación superior pública de calidad y en su compromiso con la sociedad de nuestro país a la que nos debemos. Les agradezco muchísimo su atención y pues vamos a pasar a escuchar otros mensajes importantes que tenemos durante la sesión. Muchas gracias, colegas. Gracias, colegas. Gracias. Gracias. Hace 20 años que no visito la UAM, así que ustedes me perdonarán si no conozco los protocolos actuales y si alguno de mis comentarios no es relevante para la Casa Abierta al Tiempo de hoy. Fue el 9 de diciembre de 1974 a las 11.30 horas que se instaló este consejo. Presidió el rector fundador de esta unidad, doctor Alonso Fernández. Los tres directores de división eran los doctores Luis Villoro, Carlos Beller y Carlos Grefg, los cuatro ya fallecidos. Forjaron los cimientos de esta casa de estudios. Se sumaban los jefes de departamento, todos ellos salidos de las filas de los investigadores de otras instituciones y representantes de los profesores, de los alumnos y del personal administrativo. El bien recordado doctor Roberto Varela decía que cultura es lo que nos queda después de que se nos olvidó lo que aprendimos. Análogamente, al haber olvidado la mayor parte de lo que vivimos hace 48 años, solo mencionaré lo que recuerdo con claridad, siete destellos en la memoria, sin grises, solo en alto contraste. Primer destello. El nivel que estableció el primer rector general. El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, rector general fundador, intervino muy poco en lo académico, aunque promovió crear una división académica para lo que él llamaba la cuarta área del conocimiento, ciencias y artes para el diseño. Pero muy importante, el arquitecto Ramírez Vázquez estableció un estándar sin el cual la UAM sería otra cosa. La foto de lo que encontramos ese día, primero que acudimos aquí, es un claro reflejo de lo que hubiera sido. Las circunstancias mandaban. Es como si nos dijeran, allí están los dos edificios de aulas, arranquen. Y querían que lo hiciéramos el 23 de julio de 1974. Ni siquiera lo consideramos. Y el arquitecto Ramírez Vázquez consiguió los recursos para que esta universidad fuera otra cosa. Por ejemplo, se logró tener la proporción inversa de personal académico de carrera y de asignatura al de la UAM. Dijo que era un rector caro. Así se lo escuché frente al servidor público que debía autorizar el presupuesto para construir y operar la UAM. Y muy relevante, el arquitecto Ramírez Vázquez tenía comunicación con los altos niveles de la política y del sector privado. Pero convenció al presidente de la República y a connotados empresarios y políticos para que sus hijos estudiaran en la UAM. El mensaje era claro. La UAM era una alternativa real. Aquí en Iztapalapa, de inmediato arrancamos construyendo un edificio para los cubículos de los profesores y otro para los laboratorios. No serían solo clases con profesores por horas. Segundo destello. Unidad Iztapalapa para la investigación. En una ocasión, me crucé con el ingeniero José Manuel Covarrubias, quien había sido director de la Facultad de Ingeniería y Tesorero de la UNAM. Y me dijo, ya entendí a la UAM. La unidad Azcapotzalco es como la UNAM. La unidad Xochimilco es como Chapingo. Y la unidad Iztapalapa es como Harvard. Su conclusión, en muy alto contraste, retrataba lo que pasó al principio. Desde el primer día en Iztapalapa, salimos a buscar grupos de investigación y atrajimos del Instituto Mexicano del Petróleo, de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Universidad Iberoamericana. La unidad Norte, luego Vallejo y finalmente Azcapotzalco, detallaban novedosos métodos de enseñanza y atraía a profesores y profesionales muy distinguidos para que los aplicaran. La unidad Sur, luego Tepepan, luego Cuyoacán y finalmente Xochimilco, salía a apropiarse de realidades para transformarlas, pero con el marco conceptual más acabado. Tercer destello, participación de la comunidad en el gobierno de la universidad. Los primeros cuatro invitados para empezar la UAM veníamos de la UNAM. Habíamos participado en la redacción de las bases para crear la Universidad del Distrito Federal, la cual no se fundó, y en el documento que la UNAM aportó a la ANUYES para integrar la UAM. En ambos proyectos resaltaban tres recomendaciones. Adoptar semestres o cuatrimestres y no años lectivos. Una organización departamental y no de escuelas e institutos. Y muy importante, tener órganos de participación de profesores y alumnos en el gobierno de la institución. Recordábamos que apenas el 19 de septiembre de 1972, el rector de la UNAM había declarado que la UNAM debería aumentar los cuerpos colegiados y buscar el equilibrio entre el autoritarismo y la anarquía y que pudiera seguir actuando como universidad. El proyecto que el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados para crear la UAM, inclusive, tenía la figura de los consejos departamentales. Además, con el concepto de facultades y atribuciones expresas, en la UAM no habría un órgano colegiado máximo. Aún más, en lugar de un jefe nato de la institución, como lo es el rector de la UNAM, en la UAM el rector sería el representante legal. A una pregunta que le hice alguna vez al licenciado Luis Echeverría, me dijo que se trataba de desacralizar la figura del rector. Le seguía pesando la actuación del ingeniero Javier Barro Sierra en el movimiento estudiantil de 1968. Cuarto destello. Empezar con figuras académicas que le dieran prestigio a la unidad de Estapalapa. Bajo el espectacular poder de convocatoria de Alonso Fernández, se logró atraer a buena parte de los que se había pensado. El doctor Guillermo Soberón nos había dicho que si convencíamos a Luis Villoro, podíamos llevarnos a quien quisiéramos. Cuando se enteró de que Alonso lo había logrado, se arrepintió. Y en mayo de 1974, estaba convocando al Politécnico, a la ANUYES, a la SEP y al CIMBESTAP para ver cómo ceder a algunos académicos. Cuando veíamos al doctor Soberón, nos decía que no era necesario que nos anunciáramos, pues las patas de palo del Pirata Fernández y de Checho Morgan nos delataban. Quinto destello. De una gran familia a una relación obrero patronal. Empezamos como una gran familia, una comunidad. Y no solo porque éramos pocos, sino por el ambiente que se había creado para empezar. Sirvan un detalle para confirmarlo. Alonso y yo les pagábamos de nuestra chequera a los que no podían esperar el salario. Alonso era el maestro de escultura de los trabajadores. Y a mí me eligieron para ser el primer representante del personal administrativo ante este consejo. Tuve que ir a la asamblea a explicar que no podía hacerlo por ser el secretario. Dos años después, yo era agente de la CIA, del FBI, correa de transmisión del Ejecutivo Federal, oligarca y burgués. El primer abogado del sindicato convenció a profesores y empleados administrativos de que ellos eran trabajadores y nosotros patrones. Venía del radicalismo español y le fue muy fácil. Integrantes de aquella comunidad ahora disfrutaban su animosidad contra los representantes de la universidad en las negociaciones con el sindicato. Aún más, la autoridad universitaria, secundada por la Secretaría del Trabajo, pretendió adelantarse y crear un sindicato blanco. El 20 de diciembre de 1974, el titular de esa secretaría intentaba convencer al sindicato de la UAM de que se registrara en el apartado B del artículo 123 constitucional. Tuvimos que aprender a comportarnos como patrones. Yo terminé gustoso transformando salarios caídos en decenas de computadoras para los alumnos, usando los llamados ahorros no deseados. Los trabajadores y sus representantes sólo recuperaban la palabra comunidad cuando asistían al colegio académico en busca de que éste le recomendara al rector general que devolviera la parte de los salarios caídos que habían perdido en las huelgas. Apenas el 27 de octubre de 1972, el rector de la UNAM, doctor Pablo González Casanova, había declarado, abro comillas, los trabajadores universitarios son trabajadores, pero también universitarios. No me veo como patrón, cierro las comillas. El rector González Casanova no podía aceptar ser la contraparte de una parte de la universidad y prefirió irse. Lo aprendimos, pero también aprendimos el pragmatismo del rector Guillermo Soberón, que aceptó firmar un convenio laboral y llevarlo al consejo universitario para sustituir el estatuto del personal administrativo. Éramos ya dos partes, sí, pero se dio la alternancia entre los integrantes de ambas. Miembros del sindicato pasaron a ser autoridades de la UAM y miembros de autoridades de la UAM pasaron a ser representantes sindicales. Sexto detalle, destello. La urgencia de empezar la admisión de alumnos y las clases. El estudio que había realizado la NUYES y la insistencia de la UNAM para quitarse la enorme presión por la demanda de primer ingreso dieron resultado. Se crearon el colegio de bachilleros y la universidad metropolitana. Esto le dio tiempo a la UNAM para crear las escuelas nacionales de estudios profesionales y ampliar los colegios de ciencias y humanidades. Se hablaba de que la UAM debería empezar clases el 23 de julio de 1974 en esos dos edificios. Luego, en septiembre, Guillermo Soberón declaró que lo veía difícil y el 15 de junio de 1973 abogó por esperarnos hasta noviembre. La unidad de Iztapalapa empezó el 30 de septiembre y la unidad de Escapotzalco en noviembre. Yo fui contratado el 1 de marzo de 1974, primer contratado en Iztapalapa, para cumplirlo. En seis y medio meses lo hicimos. Podría hablar todo un día sobre lo que hicimos para cumplir. Baste solo recordar que en la oficina que rentamos sin insurgentes para empezar el diseño de la unidad de Iztapalapa, la electricidad no las instalarían semanas después. No podíamos esperar. Tuvimos que conectarnos al anuncio luminoso de la rubia de categoría en la azotea. Los focos de la oficina se apagaban y encendían en armonía con el anuncio de la cerveza superior. Séptimo destello. La riqueza de las sesiones de los órganos colegiados. Tuvimos que aprender a sesionar en los órganos colegiados. A coexistir con la dialéctica de los formados en la Lomonosov y en la Patricio Lumumba. Con la oratoria y la retórica que aprendieron en Roma los varios ex jesuitas que se incorporaron como profesores. Con la línea que dictaban los formados en la disciplina de los GER Profesor. Con los ex líderes del movimiento de los médicos y del movimiento estudiantil de 1968. Con los llegados de las instituciones de educación superior chilenas y argentinas. El colmo. Hasta con los físicos de la Facultad de Ciencias. Y todo ello bajo el acecho de los comités de base de dos o tres partidos políticos. Costó trabajo aceptar que los alumnos podían y debían participar en la aprobación de los planes y programas de estudio que aún no cursaban. Es cierto que algún órgano colegiado llegó a extralimitarse de sus atribuciones. También que las juntas de coordinación e interunidades eran complejas. Pero al final, si se esforzaba uno, se encontraban los consensos. Recuerdo que la primera versión de las políticas institucionales no fue aprobada siquiera en la Junta de Rectores y Secretarios. Y tiempo después, lo era en el colegio académico. Este, inclusive, aprobó la política de indexar las cuotas por servicios escolares. Tuvimos que aprender a dominar la conjugación del verbo consensuar. Algunas sesiones durarán minutos. Otra, 24 horas y media sin parar. Nos curtimos en el arte de buscar el consenso. Para sumergirme y no perder detalle de lo que se exponía y discutía, me acostumbré a tomar nota de todas las participaciones en las decenas de sesiones de los órganos colegiados en los que participé. Los consejos académicos de Iztapalapa, de Xochimilco, el Colegio Académico y el Patronato. Me archivo personal con documentos de la UAM con miles de páginas digitalizadas. La primera parte lo obsequié al archivo de la Rectoría General hace algunos años. Integrantes de este consejo, espero que mis recuerdos sirvan, al menos, para comprometer a que algunos de ustedes hagan lo equivalente cuando se realice la sesión 1000. Mis mejores deseos para que la unidad de Iztapalapa siga formando profesionales exitosos, realizando investigación de calidad y extendiendo los beneficios de la cultura. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Pasamos ahora a escuchar las palabras del Dr. José Antonio de los Reyes Heredia, Rector General de la UAM. Por favor. Qué reto hablar después del físico. Creo que no les tendré las anécdotas con ese tono que lo caracteriza, pero es un honor que el Consejo Académico de la Unidad de Iztapalapa me concede el uso de esta en la sesión solemne número 500. Es también un doble motivo también, dado que hoy celebro 30 años de estar en la UAM, pero creo que también como antiguo consejero en 1995, 1997, luego como director 2010, 2014, y luego 2015, 2017, en este honorable órgano colegiado. Saludo a la Dra. Verónica Medina Bañuelos, presidenta de este Consejo Académico. Gracias por la invitación. Al Dr. Juan José Ambriz, secretario del Consejo. Al Dr. Román Linares, director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Al Dr. José Luis Gómez Olivares, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Al maestro José Régulo Morales Calderón, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. También saludo, y qué bueno que nos acompañe el Dr. Javier Soria, rector de la Unidad Xochimilco, y el Dr. Gabriel Soto, rector de la Unidad Lerma. Es también un gusto que nos acompañen antiguos presidentes y rectores de esta unidad, el Dr. Jorge Martínez Contreras, el Dr. Gustavo Chapela, el Dr. Luis Mieriterán, el Dr. Javier Velásquez, el Dr. José Octavio Nacteras, y en la distancia están el Dr. José Luis Gásquez y el Dr. Rodrigo Díaz Cruz. También me dirijo a las distinguidas y distinguidos integrantes del Consejo Académico de la Unidad de Iztapalapa. Por supuesto, un saludo especial al estimado físico Sergio Reyes Luján, secretario fundador de esta unidad y de este órgano colegiado, y cuarto rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como algunos de los colegas que ya mencioné. Señoras y señores, a prácticamente 48 años de su instalación, celebrada ya el 9 de diciembre de 1974, el Consejo Académico de la Unidad de Iztapalapa alcanza el día de hoy su sesión número 500. Siempre, como ya se ha mencionado, con la participación abierta y plural del alumnado, del profesorado, del personal administrativo y de órganos personales, integrando hoy por 48 personas, es el órgano colegiado de mayor representación en esta sede académica. Sus atribuciones generales y competencias expresas, todas ellas de la mayor relevancia académica, administrativa y de gestión para la vida interna de la unidad, lo han establecido como el principal cuerpo orientador del desarrollo de la unidad y que, de alguna forma, sus decisiones han sido acordadas en un esquema de democracia parlamentaria luego de casi medio siglo y que, además, tiene eco en cada aspecto de la vida específica de la comunidad y los rasgos característicos de la unidad Iztapalapa. Si bien ya no es lo que el ingeniero Covarrubias opinaba en aquellos años, creo que hemos tenido una evolución favorable de todas las unidades de la universidad, en particular en la unidad Iztapalapa. Los últimos tres años, ya se he hecho mención también, no han sido sencillos, pero este órgano colegiado, como uno de los fundamentos de la unidad Iztapalapa, ha sido determinante en los procesos de adaptabilidad y resiliencia, lo que nos ha permitido sostener nuestro compromiso universitario y avanzar el día de hoy con responsabilidad hacia nuevos modelos en donde la presencialidad toma un lugar central nuevamente. Son tiempos de cambio en casa, como lo hemos mencionado, de cara al cincuentenario de la universidad y pese a muchos momentos complejos, la comunidad de la unidad Iztapalapa, representada en su consejo académico, ha decidido encarar el presente con espíritu universitario y con responsabilidad, recuperar los espacios, propiciar la reintegración de la comunidad y rehacer y tejer nuevamente el tejido y fortalecer la identidad universitaria, el tejido social me refiero. Todos y todos, como individuos, tenemos puntos de vista y maneras de pensar que pueden ser muy diferentes de persona a persona, incluso radicalmente opuestas, como a veces lo hemos constatado. Sin embargo, la riqueza del consejo académico yace precisamente en esta diversidad donde caben todas las voces. De cara a nuestros primeros 50 años de historia, la Universidad Autónoma Metropolitana sostiene una postura institucional de inclusión y equidad, de responsabilidad social y ambiental y de fomento a una cultura de paz y cero violencias. El modelo de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde las tres funciones sustantivas se entrelazan, donde la investigación es un medio privilegiado para formar estudiantes que se convierten en egresados pertinentes para la sociedad, nos lleva a enfrentar nuevos retos que mencionaré de manera no exhaustiva. Por un lado, hoy en día, como universidad pública, debemos reconocer que descansamos en una planta académica robusta y sólida, en donde la renovación de la misma es un imperativo que tomando en cuenta siempre los altos estándares de calidad que caracterizan al profesorado de nuestra universidad, emprendamos esa ruta de manera urgente. Asimismo, un diálogo constructivo en los órganos colegiados, en particular en el consejo académico, en donde justamente ya con el modelo desarrollado por el mismo, se reconoce el papel de la investigación en la formación de profesionales, en donde también de manera muy relevante, deberemos revisar los contenidos de los planes y programas de estudio en toda la universidad. Por supuesto, la integración de la universidad autónoma metropolitana, independientemente de la desconcentración funcional y administrativa, debe responder a que somos una sola universidad autónoma metropolitana. Por supuesto, los antecedentes ya referidos de calidad con la que se creó nuestra casa de estudios, deberán ser conservados en todo momento y debemos, desde los espacios colectivos, velar por que así ocurran estos proyectos de renovación. También, no debemos obviar el contexto nacional en donde el papel que juegan las universidades públicas autónomas, debemos recordarlo al Estado. Es responsabilidad del mismo proveer los recursos que son necesarios para que funcionemos y en el ejercicio de nuestra autonomía por lo que hacemos en los órganos colegiados, seamos capaces de defender lo adquirido, pero vayamos entonces por aquellos objetivos que nos demanda la sociedad contemporánea y en el cual no debemos dejar que se desdibuje nuestra autonomía como universidad pública autónoma. Por supuesto, ya hemos transitado en los órganos colegiados por diferentes momentos y creo que este momento es de celebración para el festejo de la sesión número 500 y yo también celebro con la comunidad de la unidadista Palapa para ponderar en su consejo académico en su sesión número 500 como una de sus mayores fortalezas y por ello de la UAM en su conjunto, lo que nos robustece como institución educativa pública y autónoma que es hoy una de las mejores de México. Casa abierta al tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor de los Reyes. Bien, no sé si alguien del consejo académico quiera participar, intervenir, mencionar algo. Estamos en sesión. Bien, pues agradecerles a quienes nos han expresado algunos mensajes, algunas palabras. Muchísimas gracias por sus contribuciones. Quisiera entonces pasar al quinto punto del orden del día que consiste en la develación de la placa conmemorativa de la sesión 500 y posteriormente la reinauguración de la galería de profesores y profesoras distinguidas. quisiera primeramente pues solicitar al rector general que pudiéramos develar la placa. Está aquí a nuestras espaldas, ya después será colocada en el muro de allá, así es de que pues nos paramos gracias. 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 Muchas gracias, doctor Soria, por acompañarnos. El doctor José Miguel Betancourt Rule, de Ciencias de la Salud. Tampoco sé si creo que no nos pudo acompañar. Al doctor Betancourt, muchas gracias por estar acá con nosotros. El doctor José Ramírez Pulido, del Departamento de Biología. Gracias, doctor Ramírez Pulido. El doctor Eliezer Brown Gitler, del Departamento de Física, que no nos pudo acompañar hoy. El doctor Richard Wilson Roberts, no sé si el nombre Richard creo que no está, ¿verdad? del Departamento de Matemáticas, la doctora Anique Vivier-Legú, Departamento de Química, fallecida el mes de octubre pasado, el doctor Antonio Campero Celis, del Departamento de Química, el doctor Ignacio Llamas-Huitrón, del Departamento de Economía, que no nos pudo acompañar, el doctor Néstor García Canclini, del Departamento de Antropología, que tampoco pudo venir a esta sesión, el doctor Brian Conocton, creo que no pudo venir, ¿verdad?, no nos puede acompañar, del Departamento de Filosofía, el doctor Enrique de la Garza Toledo, que en paz descanse, Departamento de Sociología, el doctor Mariano Gutiérrez Rojas, que en paz descanse, Departamento de Biotecnología, la doctora María Concepción Gutiérrez Ruiz, del Departamento de Ciencias de la Salud, que no pudo llegar a estar con nosotros, el doctor Javier Velázquez Moctezuma, Departamento de Biología de la Reproducción, ex-rector de la unidad, gracias Javier por estar por acá con nosotros, el doctor Rubén Román Ramos, Departamento de Ciencias de la Salud, no nos pudo acompañar tampoco, el doctor Luis Leñero Otero, Departamento de Sociología, tampoco pudo asistir a la sesión, la doctora Rosa María Velasco Belmont, hace rato estuvo en su ceremonia de reconocimiento de antigüedad, pero yo creo que no pudo quedarse a la sesión de ahorita del Departamento de Física, el doctor Jesús Álvarez Calderón, del Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, gracias Jesús por estar acá con nosotros, el doctor José Luis Gásquez Mateos, del Departamento de Química, que espero nos esté acompañando por Zoom, la doctora María Isabel Guerrero de Garreta, del Departamento de Biotecnología, no nos pudo acompañar tampoco, el doctor Jorge Martínez Contreras, del Departamento de Filosofía, ex-rector también de la unidad, gracias doctor, el doctor Gregorio Jorge Gómez Hernández, que en paz descanse, del Departamento de Biotecnología, el doctor Oscar Armando Monroy Hermosillo, ex-rector también de la unidad Iztapalapa, del Departamento de Biotecnología, pues no llegó Oscar, ¿verdad?, sí había confirmado su asistencia, no sé por qué no pudo llegar, el doctor Ernesto Favela Torres, del Departamento de Biotecnología, no pudo estar tampoco en la sesión, el doctor Gerardo Saucedo Castañeda, que por acá está, gracias Gerardo, del Departamento de Biotecnología, la doctora Gretchen Terry Lapidus Lavine, Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, que le deseamos pronta recuperación, el doctor Luis Verde Star, del Departamento de Matemáticas, que tampoco nos pudo acompañar, y la doctora María Pía Lara Zavala, Departamento de Filosofía, que fue recientemente nombrada profesora distinguida por el Colegio Académico, no podrá estar en la sesión, pero pues es la lista, como ustedes podrán ver, realmente es un honor, pues que todos estos colegas hayan sido galardonados con la distinción de profesores distinguidos y profesoras distinguidas por el Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, pues les pediría yo a algunos de nuestros colegas que nos acompañan, que pudiéramos cortar simbólicamente el listón de la reinauguración de la Galería de Profesores Distinguidos y Distinguidas, y pues daría yo por concluida la sesión número 500 del Consejo Académico, agradeciéndoles a todos su presencia. La transmisión continúa, porque ahorita vamos a cortar el listón y luego pasaremos a un brindis de honor. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.